¡Silencio señores! ¡Silencio! ¡Ciega el tiro, parejo! ¡Vengan los gallos! Muchos de los creadores que nos gusta la crianza tratamos de mantener muchas cosas en especial a lo natural, por eso soltamos en libertad. Como dice usted, la gallina le da un plus. Uno cuando sacan la creadora, pues uno tiene que tomar la labor de la gallina y no es lo mismo. No podemos comunicarnos igual de que como ella lleva las cosas. No le podemos enseñar al podito a rascar, no hay quien le enseñe a escoger, a estar más despierto, porque la misma competencia está entre los mismos hermanos, los hacen mejores animales. Comienzan a volar, sí, hacen más ejercicio desde que están pequeños. Sí, es bonita la incubadora porque uno obtiene el volumen cuando son sangres de mucho valor genético, pero a la hora ahí tiene sus pros y tiene sus contras, como todo. Médico, una pregunta. ¿A usted le gusta la tilosina? Sí. ¿Sí la usa? Desde hace mucho tiempo se usaban unas tilosinas que venían combinadas con estreptomicina. Ahora estoy viendo, no he tenido la oportunidad de probar un producto nuevo que se llama tilbalosina. ¿Verdad? Y a mí me estoy utilizando para el tema de la sanitización de micoplasma tilosina con fosfomicina. Ok. Sí, le preguntaba porque yo la he probado también y papá la ha probado también. Ha pasado muy buenos resultados. Incluso ya en animales encerrados para las ronqueras, no sé si a usted le guste, yo con tilosina he quitado mucho. Sí, tilosina con gentamicina también es muy, muy efectivo. Ah, sí. Ese tipo, don Andrés Arcade, también lo había pasado para el tema de salmonellosis. Claro. Funciona muy bien. Muy bien. Y ese también es otro tema que aparte de los pájaros no podemos quitar. Los roedores son los portadores, ¿verdad? Exacto. Entonces, hasta ahí como de la… Los pájaros son susceptibles a un montón de fauna que vive alrededor de ellos. Los roedores buscan el grano, ¿verdad? Los pájaros buscan el grano. Si pueden, si se les permite. Dentro de los roedores están las ardías también. También. Y que se vuelven plaga dentro de las galleras. Y ahí están. Uno no lleva control de sanitización sobre toda esa fauna que está alrededor de los animales. Entonces, sí, la limpieza de la salud, la higiene de la salud de los gallos tiene que ser con mucho método. Sí. Si uno quiere tener animales con buena digestión para que tengan buenas carnes, buenos pulmones, buena piel, buena pluma, buenos ojos. Tiene que uno tratar de darles lo mejor de lo mejor. Correcto. ¿A usted la alimentación le gusta en pellet o le gusta en grano? Me gusta 80% grano, 20% de pellet. Suplementado. Suplementado. Alcanzando, procurando alcanzar los niveles de proteína que el gallo va necesitando dependiendo de la etapa en la que se encuentra. Sí, un poquito como lo que comentaba al principio, de acuerdo a las edades. Claro, de acuerdo a las edades necesitan más. Para nosotros en mantenimiento pueden estar entre un 14 a 16. Y en postura ideal un 18 a 21 que comienza, ya donde el gallo comienza a llegar al cuerpo que uno desea, puede balancearlo otro poquito menos. Y sabe uno que como un atleta de alto rendimiento lo que necesita es primero formar su músculo y luego la ingesta de carbohidratos para su energía, que es a la hora de la competencia. Sí. Y ahorita que ya me tocó el tema del cuido, usted lo comentó al principio que le gustaba. ¿Cuántos días trata usted de darle a los gallos en cuido antes de llevarse la competencia? Mínimo de 30. Mínimo de 30. Mínimo. Me gusta de 45. ¿Como tal con precuido o cuido-cuido? Con todo y precuido. Con todo y precuido. Sí. Pueden llegar a 45 ya cuando un animal no entra en las condiciones adecuadas, se puede tardar más. Un animal que entró gordo, pues se puede tardar más de los 45 días porque va a sufrir la rebaja de peso. Igual a uno que está delgado, pues adquirir la musculatura necesaria con todo el ejercicio y todo. Es cierto, la va a adquirir, pero también se va a tardar más. Nosotros tuvimos la oportunidad de traer, en tiempos de mi señor padre, de haber traído al hijo de Tom Dale, el que fue socio de George Foster, tres veces aquí en Guatemala, fue mi maestro aquí. Sí, el hijo de Tom Dale, Richard Dale. Ok. ¿A usted le gusta, bueno, en base a secuido, a lo que nos comenta, le gusta dar mesa o le gusta más la rotación, ambas? Me gusta más la rotación y con el transcurso de los años hemos visto que caminar el gallo es muy saludable para su condición de músculo y pierna, sin hacer un músculo ancho, sino que un músculo elástico. Es lo que nosotros buscamos. Eso hemos aprendido de algunas personas que han venido desde el tema de México, donde se maneja más corte, como antiguamente en Estados Unidos se manejaba mucho más poder. No quiere decir que ninguna de las dos cosas no sea buena, sino que el saber combinarlas es como el equilibrio de las cosas. Sí, estoy de acuerdo con usted. Ahorita ya cambió mucho el gallo, ya buscamos más corte, antes de ser gallos más de fondo, que aguantar más peleas más largas. Ahorita ya quiere uno que, rápido, entre más rápido. Pero también quiere uno que aguante si lo corta, gala. Claro. No todas las veces puede entrar el gallo cortando y se puede alargar la pelea. También el otro tiene derecho a cortar. Exactamente. Sí, exactamente. ¿A usted le gusta manejar qué tipo de vitaminas más mete en el cuido? ¿Mete la B2, se supongo? ¿Un oxigenador o algo? ¿Qué maneja? Nosotros, el inicio de la postura, no nos gusta mucho usar inyectados. ¿No le gusta? No. Los usamos al final, claro que sí. No nos podemos alejar de la ayuda que al final le dan el punteo de la química. Pero qué mejor que un animal vaya adquiriendo su condición al natural para no, porque algunos productos inyectados, pues los efectos son muy fuertes y a veces uno se puede engañar a uno mismo pensando que el animal ya está listo. Sí. Productos que son oxigenadores y tienen algunos efectos estimulantes de los animales, lo cual no es necesario durante el cuido. El animal lo que queremos es formarle un músculo, darle resistencia, darle un fondo, lo más natural posible para que cuando alcance la condición que nosotros queremos, pues sí ayudarlo a puntear, a que maximice las cualidades que ya adquirió. Ok. ¿A usted le gusta manejar, supongo, más en cuanto a la alimentación, entonces? Sí. Nosotros, por ejemplo, en el tema de B12, me gusta dar yogurt o cuajo de leche con arroz cocido, que es el precursor de la fermentación intestinal en el animal. Entonces el animal va a fabricar la B12 necesaria. Lógicamente hay suplementos que uno utiliza en las comidas que sí la trae. Claro, claro. Me gusta mucho usar productos que desde hace mucho tiempo han sido muy famosos, como el Super Spur norteamericano. Hay productos mexicanos muy buenos también. Y me gusta mucho el tema de que los suplementos vayan basados en el tema de vitaminas, aminoácidos, minerales, aceites esenciales. Es lo que el gallo no va a encontrar en todos los granos. Claro. Acá de este lado, no sé si haya llegado el producto, el Nutricel o el Red Cell, ¿lo llegan a usar o no? El Red Cell sí. Aquí se encuentra en Guatemala el Red Cell de aves. Sí, sí, sí. Que es el que nosotros logramos. Es el que a mí me gusta. Claro. En México usan un poquito más el de caballo, pero sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, yo le preguntaba porque ha sido tema, el Red Cell es bueno, el Nutricel también es bueno, nomás que el Nutricel creo que trae una vitamina es la, ¿me dijiste? Para la coagulación. Correcto. Tratar de que no haya tantas, bueno, de tener un poquito la sangría, ¿verdad? Sí. Y sí. Siempre es de buena ayuda. He tenido, hasta hace poquito comencé a oír del tema del Nutricel y sí me da bastante curiosidad. Es bueno, nomás, bueno, yo a título personal, el detallito que le veo que, como viene la fórmula del mineral, si se moja pierde las, ¿cómo se dice? Las propiedades. Sí. Y ahora tengo un poquito, que también Byron me decía, y lo caló, bueno, yo no soy pastor, pues, nosotros mandamos cuidar a nuestros gallos, y ahora que empezamos a trabajar con madre, ellos sacaron uno que se llama Provite. Ajá. También son como minerales, se lo mandé, lo caló, apenas tiene poquito, hace como un mes, porque ya ve que se atravesó la pluma. Lo caló, me dijo, me gustó, me lo regaló en las cortas, aguantando bien. Correcto. Ahorita, pues, ya, siento yo que es como el Nutricel, nomás que este creo que sí se puede mojar, va mezclado con el alimento. Igual hubo una chanza que lo tenga, lo... Sí, sí. Usted que es médico sabe, hace uno sus pruebas y así. Así es. No sé si Byron lo tenga, si no, que más tarde... Bueno, si no, más tarde lo checa usted. Claro. Pero viene ahí con sus vitamina A, D, B12, y bueno, hay varias cosillas. Claro, estas son cápsulas. No, es polvo. Es polvo. Bueno, no lo voy a poder abrir, pero es polvito. No, espera. Va mezclado en el alimento, aquí la dosis dice que tres gramos de la ración. Viene siendo como el Nutricel. Tres gramos por gallo. Sí, de la ración que se le dé. No sé, ¿cuántos gramos da usted? Nosotros damos, en el tema del Super Spur, damos media cucharadita de peles de Super Spur por gallo. Ok. Dependiendo si el gas está delgado, la aumentamos. Ah, claro, claro. Si el gas está gordo, la rebajamos y suplementamos con otros suplementos líquidos que le ayudan al tema de lo que es energía y aminoácidos también. El Super Spur es muy completo. Sí, sí, sí. Y también nos gusta suplementar con pasas, que es un tema para energía concentrada. Sí. Es una fruta deshidratada. Sí, de hecho, muchas veces va uno a veces como persona a las dietas y le ponen mucho a uno las pasas. Correcto. Sí, ¿cómo es usted? Usamos. Nos gusta suplementar la comida, bañarla con un licuadito de tomate para su vitamina C, con un poco de banano para su potasio. ¿Verdad? Procurar mantener un buen balance de carbohidratos y proteínas es suplementado. Y como dicen, por el pico nunca se va a pasar uno. Sí. Porque el animal no va a desechar los excesos. Exactamente. ¿Verdad? Y va a aprovechar lo que necesita. El problema va cuando va inyectado, como dice usted. Correcto. Mientras entre por el pico, le iba a preguntar a usted, ya cuando estamos en el palenque, que el gallo ya esté bien, para que el corte la humedad venga bien, ¿qué tipo de heces, cómo le gusta que defeque su gallo? A mí me gusta tocar el gallo. El gallo, sentirlo. Tocarlo, sentirlo. No tanto entonces en cuanto a las heces. Gracias a los maestros que yo te digo. Sí, claro que sí. Las heces me confirman lo que yo estoy tocando. Claro, claro. ¿Verdad? Uno tiene que sentir el animal en qué parte del cuerpo tiene la humedad que uno quiere que vaya a limpiar para llegar a su punto máximo de condición, una humedad balanceada. ¿Verdad? Lógicamente las heces, si uno logra detectar en qué parte del cuerpo, ahí es el momento de uno tomar las medidas correctivas que uno necesita para... medidas correctivas. Pero procuramos tratar el animal del punto desde uno o dos días antes para no tener que andar con el tema de medidas correctivas, que ya son medidas de última hora y a veces... Ya no da el tiempo, a veces. A veces ya no da el tiempo. Entonces a nosotros manejamos el tema de humedad con un método bastante antiguo, pero muy efectivo. Es el cuyo que en Estados Unidos usaba y lo usan muchos norteamericanos, pero el maestro de muchos de ellos fue Paul Hewlin, el Night Owl. El Night Owl es el que le tiene el nombre a la B-15 que fabrica Breco, Night Owl B-15. ¿Verdad? Fue un maestro de maestros. Había visto algunos galleros de los famosos cuando suben, cuando están dando la comida en la postura. Sí. Esa es la comida que me doy. Sí, sí, yo ya ubico. Sí, sí. Entonces aprende uno que por el pico es lo más adecuado. ¿Verdad? Sí puede suplementar uno de los animales al final para puntear. ¿Verdad? La B-15 ayuda, la B-12 ayuda. Un poquito de ayuda de hormonas tipo testosterona que le van a ayudar al gallo, pero no es pasarlo de ninguno de esos productos, porque si no prácticamente uno mismo te puede terminar arruinando. Sí, todo en exceso es malo, ¿verdad? Correcto. Como dice usted, siempre cuidar la flora, creo yo que es la base, ¿no? Correcto. Y la ventaja, como dice, al momento de que entran las vitaminas, los suplementos, el alimento por el pico, el cuerpo sabe lo que necesita. Médico, le quiero agradecer mucho el momentito que nos regaló, las enseñanzas que nos dejó, porque era lo que le decía, yo que no estoy especializado, pues uno aprende a usar los medicamentos que esto que el otro, pero de ingredientes activos realmente no sabemos. Eso es lo que nosotros buscamos en el interés de la parte pues académica, hemos aprendido un poco el tema de la farmacéutica y la parte, y entendemos cuáles son los efectos y los contra efectos de algunos productos, por qué se pueden usar, en qué momento se pueden usar. Y sí, considero que los productos estos están bastante actualizados, tengo muy buenas referencias de ellos y esperamos. Gracias. Y le agradezco mucho, pues no vamos a aprender lo mismo que usted porque tiene una vida, una carrera para llegar a ese punto. Todos los días se aprende. Y seguimos aprendiendo, pero nos llevamos muchos tips y sé que la gente que vea el video va a aprender cosas que les van a ayudar mucho en su gallera. Será un gusto. Muy, muy agradecidos por este momentito que nos regaló y un gustazo de conocerlo. Gracias. Un saludo a todos, amigos. Adiós.